No fue uno, tampoco dos, sino 27 aviones de combate chinos los que sobrevolaron la zona de defensa aérea de Taiwán, además de movimiento de tanques, barcos y tropas hacia su frontera sur, parte de la respuesta militar del gigante asiático a la controvertida visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla autónoma que Beijing considera su territorio. Bajo el pretexto de democracia, Estados Unidos está infringiendo la soberanía de China. Los que juegan con fuegos no tendrán un buen fin y los que ofenden a China deben ser sancionados. Fueron pocas horas, pero la congresista estadounidense pudo reunirse con el Parlamento y la presidenta de Taiwán, generando también una convulsión en las calles. Su idea, dijo, era mostrar que Estados Unidos nunca los abandonará. Hace 43 años, con la Ley de Relaciones con Taiwán, Estados Unidos hizo un compromiso fundamental de estar siempre con Taiwán. China calificó la visita de Pelosi de violación de su soberanía y anunció que se llevarán a cabo ejercicios militares sin precedentes a partir de este miércoles, entre ellos el disparo de municiones reales de largo alcance en el estrecho de Taiwán que separa la isla de China continental y que por primera vez misiles convencionales van a sobrevolar la isla. El ejército taiwanés, por su parte, desplegó sistemas de misiles de defensa aérea. Frente a las crecientes y deliberadas amenazas militares, Taiwán no retrocederá. Mantendremos la línea de defensa de la democracia. Visita express de Pelosi, la política de mayor rango de Estados Unidos que visita la isla en los últimos 25 años, en momentos en que las relaciones entre ambas potencias no son las mejores, el gobierno de Joe Biden no exhortó explícitamente a la demócrata a cancelar la visita, por lo que muchos consideran que fue una provocación. Yo creo que fue una visita imprudente, que se asume un riesgo innecesario y que a juzgar por los hechos más bien está sirviendo a los intereses personales de Pelosi, más que a los intereses americanos. Pese a las advertencias de Beijing, Pelosi, antigua crítica de China especialmente en derechos humanos, llevó a cabo una de las visitas más polémicas del último tiempo y cuyas repercusiones se seguirán sintiendo en las próximas horas.